¡Suscríbete al canal! Un poquito de todo, ¿eh? ¿Queréis ver cómo son nuestras grabaciones detrás de cámara? ¡Pues allá vamos! No os olvidéis de suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo. Y seguidme por Instagram y por TikTok. ¡Tomas falsas! ¿Os acordáis del vídeo en que a mi mami le creció el pelo mucho y la barba? Mirad, se metió una salchicha en la boca, yo me la quería comer y vaya lío, casi me como su barba. ¡Vaya lío nos hicimos! Grabando con mi mami nos han pasado muchas cosas divertidas. Para grabar el vídeo de las 24 horas encadenadas, compremos unas esposas de juguetes súper baratas. Total, que mirad lo que nos pasó. ¡Eh! ¡Se han roto! ¡Se han roto las esposas! ¡Se nos rompieron las esposas! Y yo aproveché y me fui a hacer un pipí a la calle. Cuando grabamos con Super Agu, nos reímos un montón. Mirad, mirad. Él muchas veces no se puede aguantar la risa. Este es el vídeo de Among Us. Aquí se tenía que tirar al suelo poco a poco. Mirad, mirad, aquí ya se le escapó un poquito la risa, ¿lo veis? Tenía que parecer muerto y con la lengua afuera. Así parecía más gracioso. Pero mirad, mirad. Vamos a acercarnos un poquito. ¡Se está riendo! Mirad cómo se ríe. Nosotras lo veíamos y nos reíamos mucho también. En el vídeo de las galletitas, igual. Super Agu se tenía que poner un trozo de salchicha en la boca y casi se ahoja. ¿Alguna vez habéis tenido curiosidad por conocer a mi abuelita? Ella no sale porque es un poco tímida. Pero mirad, la tenemos grabada. Esto también eran tomas falsas. ¿La veis en el espejo? Ella es la que muchas veces nos graba. Aquí no se enteraba que estaba saliendo en el vídeo. Esta escena la tuvimos que cortar. Aquí pasó exactamente lo mismo. Como que solo se le veía un poquito de cabecita. Y aquí en la escena del baño, igual. Es que cuando hay espejos, es lo que pasa. ¿La veis por ahí detrás? A veces también tenemos que cortar escenas porque salen de fondo mis hermanos humanos. Que les gusta ver cómo grabamos. Mirad, mirad aquí. ¡Hermanito, escuéndete! ¡Ups! Aquí no reímos mucho. Mirad lo que nos pasó. Salió mi mami disfrazada a la calle. Y justo en ese momento, mirad quién pasó. ¡El cartero! ¡A entregarnos una carta! Se fue riéndose. No te encuentras cada día a un extraterrestre llevándose a una vecina. Y con los personajes que han venido a visitarnos a casa, también nos hemos reído un rato. ¿Os acordáis del Frankfurt? ¡Yo me puse muy contenta al verle! Y él no podía aguantarse la risa. ¿Y el hombre misterioso qué? Aquel día que vino a bañarse en mi piscina. ¡Anda que no nos reímos! ¡Mirad, mirad! ¡Es que no es fácil meterse en una piscina con ese traje! ¡Espera! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Adiós, hombre misterioso! ¡Adiós! ¿Qué os ha parecido en mi vídeo de tomas falsas? Si veo que este vídeo tiene muchos likes, sabré que os ha gustado. Y así haremos una segunda parte. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡No os olvidéis de suscribiros al canal! ¡Seguidme por Instagram y por TikTok! ¡Os perriquero! ¡Besitos y lamentazos a Andrés Álvarez de Chile! ¡A Catalina Daniela y a tu perrita Bellota! ¡A Nora de Santa Coloma de Farnés! ¡A Saúl y a Patricia de Madrid! ¡A Enzo de Lugo! ¡A Mario Andrés de Costa Rica! ¡A Adriana de Madrid! ¡A Gabriel de Chile! ¡A Borja y a tu salchip hermano Uraqui! ¡Y a Elian y a Eliana de Marbella! ¡Os perriquero!